Mejor no digo nada. ¿Cuánto tiene ya? O sea, yo sé. ¿Cuántas veces te estás viendo ahora mismo? Gracias. ¿Y por el disco? A ver si alguno quiere. ¿Puedo? Que esto va rarísimo. Y la de aquí y tal, ve... ¡Ey! Se quede por mi mismo arte. Cuando hay el campo de arte. Ok, en verdad... ¡Joder! Que voy a dejar que me tengo más en el vestido. Y ya no se me inscribe una vez. Ya, eso es verdad. ¿Qué tal? Hay un impostor, pero hay que... ¡Venga, yo! Es que ¿sabes lo que pasó? Que justo me dice... Eres el impostor. Eres el impostor. A ver, pero... ¿El ingeniero qué hace? Eres el ingeniero. Pero no sé dónde pone eso. Si te digo la verdad, no sé dónde pone que eres el ingeniero. ¡Eh! Pero menuda táctica, ¿eh? Tú me preguntaste... ¿Cuánta gente tienes ahí? Y yo te dije... El número... Y me quede callao. ¿No te parece sospechoso? Es que... No toca nunca el impostor, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicisteis? ¿Qué rompisteis? No sé si es sospechoso. Es José. Es José. Es José. Es José. Es José. Es José. Yo es que no puedo decir nada porque no he nominado. Es el Nico 100% Y esto ¿cómo se utiliza? Es Yoshi. Que no es Yoshi. Tomé. Primero... Pero si yo no... Si... Si yo no... No controlo. No soy yo. No soy yo. Votar a Jarba, votar a Jarba. Votar a Jarba, votar a Jarba. Ey, lo malo que me van a votar a mí, pero que es... Es el... Es el Nico. Y así lo tiene. ¿Qué pasó ahí? No... Lo malo... Lo malo... Me acabo de coj... Me acabo de coj... Me acabo de coj... Lo malo... Lo malo es que no soy yo, eh. Lo malo es que no soy yo, eh. Venga ya, hombre. Yo ya sé qué eres. Te juro que no soy yo, eh. No, no, si viste que no. Me voy a esconder, ¿no? Oye. A ver qué pasó. Me voy a esconder, ¿no? Me voy a esconder. Me voy a esconder, ¿no? Me voy a esconder. Me voy a esconder. Me voy a esconder. Me voy a esconder. ¿Dónde lo puedo meter? Que aquí hay un ingeniero. Sí, sí hay, sí hay. ¿Qué dices? Yo puedo... No. 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 Hay un tío con mi puta skin. Hay un tío con mi skin. Yo vi dos. Yo vi dos con tu skin. Es salva 100%. Es que es salva, tío. Es salva. Segurísima. Echame a mí. Yo se he ganado. Enhorabuena. Botal, botal, yo sí. Botal, yo sí. Rápido. ¿Qué dices? Chupaga. Que primero ha dicho que soy yo y luego ha dicho que es salva. Bueno, salva. Ahora no salva. No, porque había dos iguales. Tío. Pero, pero. Pero, a ver. Una cosa. Una cosa. Fue muy divertido esta partida que grabó. Hay que guardarla, eh. Minuto 21. Tío, yo me tra... A ver, habla. Habla. No se escucha. Es que yo vi dos... Yo vi dos tus. Yo vi dos tus. Y dije, joder, ¿cómo pueden ser dos tus? El otro era tus. Sí, pero ¿sabes lo peor? Que llegué aquí. Oh, este está por el directo. Ahí lo puse el público. No, yo te digo. Es que ¿sabes lo que pasó? Que yo me puse... Yo me puse así. Y... Y dije, uy, mierda. Me acabo de ver. Y ahora, ¿cómo hago? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿O no lo mato? Esto está mal privado. ¿Qué cojones estas gentes? ¿Del directo, Dani? ¿Y esto qué es? No sé. Venga, vamos a ver. Espera, ¿qué acabo de tocar? Acabo de tocar algo aquí. No sé lo que es. Venga, yo me callo ahora. La verdad es que nunca me voy a tocar el puto. O tuve el cojones. ¿Qué no? ¿No te digas que si te ha tocado o no te ha tocado? ¿Qué? No, ya te lo digo. Pero vuelvo. ¿Qué? Ahora, no sé si lo dices en serio o es que es por lo que trae. Soy científico. ¿Me acabo? Me he quitado uno. Me he llevado más. ¿Ahí está? Me acabo el trasguero. Venga, toca. Que me toque. Que me toque. Tiki, 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 tiki. Escúchame. Que más que me deconía lo que te viene. ¿Lo puedes hacer acelerado? Sí, más que es. ¿Le puedes hacer las patas aceleradas? La segunda es la segunda es la segunda. Perfecto. Daná. Por eso he hecho de save. Oye, ¿podrías hacer aceleradas? Sí. Estamos en ello. Pues que yo ya tengo así todas las tareas hechas. Mierda. ¿Qué es eso? Los cuatro, los cuatro, los cuatro. Uy, los cuatro, los cuatro. Uy. Espérate que va a ser el Kiri. ¿Qué estás haciendo? Te quiero caer el Kiri. Te quiero caer el Kiri. ¿Qué estás haciendo? Mierda. Qué divertido. ¿Qué ha hecho la desgracia? Yo voy a terminar la Zarya. Yo igual. A ver, señores, ¿qué pasó? Nico, creo que han dejado un clic. Yo sí. Dime. Creo que tú no eres. Yo tampoco lo soy. Es Patton. Pero ¿cómo se hace para mandar un...? Ah, vale. Desde aquí. Yo diría que es pato, ¿eh? Es papato. Es un papato. ¿Quién ha matado a pato? Es Josie. ¿Cómo voy a ser yo? Ha matado, ¿eh? No has matado tú, Josie. Yo no te he matado. A ver, Josie, yo no puedo confesar. Ya la votación, ya... Yo no tiene nada. Ya lo puedes confesar. Yo no... Yo no he sido. A eso yo no lo confieso, ¿eh? Ya va a mentir. A ver, Josie, ya... Ya no te has matado. Ya no pueden cambiar la votación. Ya con su decisión. ¿Qué es lo que se tiene? Cambio puede. Sí. Sí. ¿Qué he sido yo? Joder, te he perdido por mi culpa. lo ponía es algo dicho ya es que como estamos a mantener todo junto